¿Qué son las instalaciones de la formación y el empleo? Les faltan recursos al principio y que lógicamente desde la administración municipal se lo vamos a prestar con las instalaciones, con tutelaje, con personas que de alguna forma les van a orientar y ayudar en ese difícil trayecto como es el del emprendedor, en el que una persona tiene su idea, tiene su concepto de cómo llevarla a cabo, pero a veces le faltan recursos y esos recursos se los vamos a poner desde una instalación municipal. Lo hemos hecho innovando con respecto a otros viveros y coworking que hemos estado visitando, yo creo que aquí hemos implantado cuestiones muy novedosas y yo creo que eso es lo que le ha hecho que sea especial, de alguna forma vamos a competir también, porque quiero recordar que hemos puesto unos precios municipales muy asequibles para que las personas puedan venir aquí a desarrollar sus trabajos. Desde el Ministerio, desde luego, el emprendimiento es un elemento, es una palanca fundamental dentro de lo que son las acciones, instrumentos que queremos llevar a cabo. Consideramos que efectivamente de nuevo, si queremos crear empleo, si queremos que la sociedad española siga evolucionando económicamente y que siga creciendo, pues hay que apoyar de forma decidida el emprendimiento. Y por lo tanto instalaciones de este tipo van perfectamente en esta línea y por tanto el Ayuntamiento de Fuebla Labrada contará con todo el apoyo que podamos brindarle desde el Ministerio. Acabamos de pegar el pistoletazo de salida, se ha hecho una jornada de puertas abiertas de una infraestructura, pero ya hay servicios desde hace mucho tiempo, esto es una apuesta y una trayectoria importante de tiempo. La idea era también que como agencia de desarrollo local, el CIFE, con esa trayectoria de centro de formación, de agencia de intermediación laboral, pues fuera profundizando en ser una lanzadera, un punto de encuentro para el apoyo a los emprendedores y emprendedoras, de compromiso con las empresas. Y creo que se van cumpliendo las etapas y como han referido, pues las políticas públicas son multinivel, el Ayuntamiento de Fuebla Labrada ha puesto su parte y estamos seguros que con otras administraciones y en colaboración con sindicatos, empresas y entidades ciudadanas, vamos a hacer e impulsar el desarrollo en nuestra ciudad.